Está con nosotros ya Marina Romiglia, la directora de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación que siempre me brindan. Bueno, te invitamos porque sabemos que mañana va a comenzar la actividad del tráiler del equipo de salud integral, ¿no? Para ofrecer atención médica y odontológica también en los barrios, seguramente en los cuarteles, pero mañana van a empezar en Michel. A ver, contame. Sí, vos sabés que, bueno, desde el inicio de la gestión nosotros venimos remarcando la importancia de poder llevar todos los servicios de salud que contamos en las salas a zonas que por ahí no tienen tan buena accesibilidad. Ustedes saben que los centros de salud son siete en nuestra localidad, en nuestro elegido urbano, digamos, pero hay zonas que también inclusive quedan distantes los barrios a esa sala. Por ejemplo, un ejemplo es el barrio Michel, que está bastante alejado de la sala del Bajo. Está entre el Bajo y entre Ríos Norte y tal vez Fátima. Bueno, pero hay una zona que queda un poco más alejada, donde la gente tiene que moverse bastante para poder tener atención. Lo mismo sucede con Fátima y Barrio Complejo. Digo, hablando de prevención y promoción de la salud, les queda Fátima, lo más cercano. Claro. O sea, hay zonas que son muy puntuales que creemos que hay que mejorar nuestra accesibilidad y que debemos nosotros ir a ellos para eso. Por lo tanto, digamos, lo que pensamos es un centro de salud que sea móvil, pero que tenga los mismos servicios que un CAPS, que es un centro de salud común, en donde haya clínico, haya odontólogo, haya pediatra, estén los promotores de salud compartiendo también la actividad, vacunando, haciendo los testigos de HIV, BDRL. Digo, todos estos servicios que normalmente se dan en una sala, está buenísimo poder darlos también en una sala móvil, si se quiere. Es el tráiler, digamos. Claro, nosotros le llamamos centro móvil. Lo bueno de tener, de contar con un tráiler, es que nos da como la seguridad de poder hacer una consulta con privacidad, en donde el paciente pueda ser revisado sin ningún problema, que de repente una carpa sanitaria nos limita muchísimo, y más en el invierno. Entonces, esto está pensado para ser una actividad que sea durante todo el año. Un poco ya el debut fue para el Día de la Salud, el Día Mundial de la Salud del Domingo, ¿no? Aunque ahora oficialmente estarán los barrios. Sí, ese fue como el inicio. Nosotros lo presentamos al tráiler. El tráiler es un tráiler que estamos utilizando, que es un gran aporte que ha hecho el movimiento Evita. Ellos lo venían utilizando también en sus actividades de salud, y ahora vamos a contar nosotros con ese tráiler. La verdad es que hay muy pocos tráiler de salud para los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, y que nosotros podemos contar con uno. Para Bragado, la verdad es que es un gran acierto. Digo, es una gran ventaja poder contar con él, porque podemos trabajar con muchos profesionales, que además les encanta el trabajo comunitario y la atención de pacientes en barrios que tal vez no tienen tan buena accesibilidad. Así que un poco la idea es esa. Bueno, así que mañana, desde las 10 de la mañana... Desde las 8 de la mañana. El tráiler va a arrancar temprano. Sí. De 8 a 16 horas, horario de corrido, va a haber diferentes profesionales. Por ejemplo, de 8 a 10 va a estar el odontólogo, de 9 a 12 va a estar la clínica, de 10 a 13 horas la pediatra, después de las 13 hasta las 16 va a haber obstétrica, la atención de enfermería va a estar todo el horario de corrido de 8 a 16, vacunación lo mismo, el testeo de HIV va a ser de 8 a 12. Todas estas prestaciones, nosotros las vamos a ir recalcando y repitiendo para que las conozcan, para que puedan acceder, para que puedan acercarse. Y la idea de nuestro tráiler es que estemos un día a la semana, que va a ser los días miércoles, en cada barrio. Nosotros lo repartimos en 4 lugares en particular, que son como los 4 puntos más alejados de nuestro... O sea, vamos inclusive a estar en el barrio Gumín, un miércoles. O sea, nosotros tenemos un cronograma armado ya para todo el año. Bueno, salvo que haya alguna dificultad, que llueva, que no sé, algo extra, ¿no? Que no se pueda... Sí, sí, que va a pasar. Algún miércoles va a llover. Sí, algún miércoles. Bueno, también nos planteamos que con el tráiler tenemos una manera de poder trabajar. No es lo mismo que la carpa. Pero por ahí la gente no se acerca tanto. Claro, exactamente. Porque hay que hacer una cola fuera, por ahí, ¿no? Y esto de la actividad que hicimos el 7, no solamente fue para recalcar la importancia que tiene para nosotros la salud como un derecho, sino también para remarcar que estamos muy interesados en que vayan a atenderse a los centros de salud. Y si bien nosotros sabemos que todavía necesitamos mejorar mucho más las prestaciones de servicio, porque la verdad es que en algunos horarios por ahí no encuentran a un clínico o no encuentran a algún pediatra, creemos que estamos como encaminados e involucrados en que esto puede ir mejorando y poder darles mayores comodidades a la gente para que puedan asistir a las salas. ¿Y qué tipo de tecnología van a tener? Porque, por ejemplo, el odontólogo va a trabajar de 8 a 2 a 10. El odontólogo, eso es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, nosotros no tenemos instalado un centro, un sillón odontológico, porque eso requiere muchas cosas dentro del tráiler. Pero el primer acercamiento en donde uno puede tener la revisión, la evaluación del odontólogo y que ahí me oriente, si yo tengo un dolor en la boca y necesito consultar con un odontólogo, ahí va a estar el odontólogo para atender. Y la idea es que si necesita hacer algún arreglo, le va a dar ya el lugar en donde se puede atender sin necesidad de tener que ir hasta el hospital. O sea, hay centros de salud, tenemos de los 7, 5 centros de salud con odontólogos, con servicios bastante amplios de prestación de servicio de odontología, de asistencia. Entonces, esas cosas las queremos resolver en atención primaria. No queremos que la gente tenga que ir hasta el hospital para sacar un turno o para atenderse. Eso, ya te digo, nos lleva tiempo. Primero, que creo que nos lleva tiempo en mejorar las prestaciones, obviamente, en mejorar la oferta, que haya más profesionales, más cantidad de horas y demás. Y segundo, también, ganar la confianza de la población para que la población sepa que la atención en los centros de salud también es muy buena. Muchas veces son los mismos profesionales que atienden en el hospital. Claro, podríamos nombrarlos, ¿no? Sí, Martín Pulgar es el odontólogo que va a estar como odontólogo, atendiendo de 8 a 10. Entonces, la doctora Ivana Kovacevic, es un poco complicado el apellido, ella va a estar como pediatra y va a estar de 10 de la mañana a 13 horas. La doctora Inés Catalogna va a estar como clínica de 9 a 12 horas. Y después tenemos cuatro obstétricas que se van a ir rotando, ¿sí? Giselle Camus, Bettina Lopumo, Macarena Citate y Yelmina Machado, que ellas van a ir rotando, según los barrios, para hacer lo que es obstetricia. Que no es un dato menor, porque ellas pueden colocar los chips de anticoncepción, también van a entregar métodos anticonceptivos, control de embarazadas. Digo, es muy importante también el trabajo que hacen ellas. Y después el trabajo de los promotores, que viene siendo un trabajo de hormiga, un trabajo incansable de ellos, y que estamos súper agradecidos de poder articular de manera fluida, porque hacen un trabajo impecable. No, ellos vacunan, básicamente, ¿no? No, hacen mucho más que vacunar. A ver. Hacen mucho más que vacunar. Es un equipo muy completo, tienen enfermeros que están formados para hacer vacunación, pero además hacen los controles de glucemia, hacen los controles de presión, hacen peso y talla, sobre todo para agilizar el trabajo de la pediatra y de la clínica. Entonces, es mucho más allá. La captación de aquellos pacientes de riesgo, la mayoría de las veces la hacen ellos en el barrio. Cuando ven algunas situaciones, digamos, de salud que están complejas, digo, tener ese ojo clínico y de poder atraer a ese paciente, ir a buscarlo a su domicilio, es un trabajo enorme, realmente. No estamos esperando que la gente venga, sino que salimos a buscarla. Y por eso, ellos van a compartir con nosotros el día del tráiler cada miércoles, porque nos parece que es fundamental acercarnos, recorrer domicilio por domicilio, conversar con la gente y acercarla al tráiler. Está bien. Bueno, así que mañana desde las 8 en la plazoleta Bomberos Voluntarios del barrio Mitchell, ahí van a estar ubicados. Así es. Muchas gracias, Marina. A ustedes. A ustedes.